Te conocí, como un sueño te vi, con un bello asfí, tengo una tarde en él. Mi amor te vi, mis promesas cumplí, todo malo te odié, y luego te perdí. Dolor, ¿qué significa el dolor? Cuando hay fe que se quiere, se pierde por otro amor. Por tu querer, solito me quedé, llorando con un niño. Y así moriré. Dolor, ¿qué significa el dolor? Dolor es lo que se siente, con un sueño te da un amor. Parece lo que sentir, una pena bien amarga, es como algo que me ahoga, el gran triste de mi alma. Dolor, ¿qué significa el dolor? Dolor es lo que se siente, con un sueño te da un amor. Dolor es lo que se siente, con un sueño te da un amor. Este dolor que me mata, y que me roba la calma, me tiene desesperado, porque se marchó mi alma. Dolor, ¿qué significa el dolor? Dolor es lo que se siente, con un sueño te da un amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.